Ta que tal, ta gozo mi push Como chucha me van a parar Quien es este titel K1 Solo se que lo tengo bregado Ay, todo el push Alistamos el push Si saco push me van a putear Magnus Templar Pero tenemos Winter Esta mierda Ya no hay vuelta atrás Es que la Phantom Orbe de Veneno Iron Branch Tango Va a jugar agresivo a ese concha Quien es el HC? Titelka 1 Creo que es Madara Lo que es el campo o de nada ¿Dónde? Rambo Es grande Ah si 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 Ah es Madara Lo queda cuando tenga mi mascara Esta nivel 5 Puta lo mataron Lo mataron Empala Muere concha de tu madre Ay, mierda Puta madre Dos Krips a la basura Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre ¿No quiere joder a otro? Espera que saque el Vanguard Mire ese oro de mepitos Acá está parado como Gampea de Klock Y el ogro Empala Muere mierda Vengan por mi Por su madre Se fue la Phantom Estoy muy fuerte Ni cada uno me puede mechar Me saca un chavito Creo En vez de sacar Botitas Va a estar más fuerte Si me farmeo el accidente Wey Intentan matarlos Puedo matar a los dos Daguita Si creo Facebook Estoy súper achorado Puta Que asco No No ¡No! ¡Tambare! Esta que esta agoso mi poche Oh tu fuertazo Como chucha me van a parar ¿Dónde chucha está? Creo que debí darle más puntos al gancho Soy muy tanque pero el gancho vale más ¿Qué chuchas haces concha de tu madre? Muere mierda Muere mierda Art traductor gracias causa Tan gozo ¿Qué chuchas haces concha de tu madre? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa mierda ¡Muere! ¡Qué gozo, güevón! ¡Al fin, güevón! ¡Con el fuche he ganado! No, maten este con caleta, caleta, matenlo con caleta No, no lo maten, es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo Es mi amigo, es mi amigo, no lo maten Es mi amigo, ¿no? 400, si él afirma eso, amigo ¡No! ¡Noooo! ¡Puta madre! Mira estas mierdas, siguen defendiendo Pero no ¡No! ¡Dia... de... ¡Mai! Gracias.